hola amigos el día de hoy vengo con un nuevo vídeo donde les mostraré la transformación de la cocina de nuestro restaurante ahí los espero vengan síganme a mi canal hola 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 cómo están cómo están queridos amigos aquí damos inicio a nuestro vídeo en un antes y un después de la restauración de la cocina del restaurante así que gente aquí lo vamos a ir mostrando paso a paso ya nos hemos aislado totalmente del salón este por acá los maestros están haciendo este acá está esta pared de triplay momentánea momentánea gente hasta que termine la obra obviamente por acá les voy a mostrar cómo es que están demoliendo todo lo que acá en adecuado ellos este para no interrumpir nuestro salón igualito este por acá ven ustedes la demolición ya están empezaron a demoler y les voy a mostrar un antes y un después de nuestro de nuestro trabajo que van a hacer acá para poder trabajar de una manera más ordenada o una manera más fácil todo una cocina moderna así que esto es el esfuerzo de tantos años de trabajo a veces da un poco de nostalgia da este así nos iniciamos nosotros así empezamos con nuestro emprendimiento y nos da pues este como como que pena y alegría a la vez pena por porque se destruye muros se destruye bastante este recuerdos acá de nuestra cocina como ustedes están viendo a kilómetros están todas las herramientas acá de para la demolición y así que esperamos irles enseñando el paso a paso de la construcción de nuestra cocina gente continuamos continuamos aquí mire cómo está quedando le están quitando todo el terrajeo todo todo en absoluto ahí están ustedes ya tomaron los muros los muros están abajo ya así que gente y lo vamos a ir viendo cómo está quedando en los escombros de la cocina pues aquí aquí han tumbado toda la pared que era acá la comunicación hacia el salón lo han tumbado porque acá vamos a hacer este un espacio donde se pueda hacer la rotación de los platos por un lado entran y por el otro lado salen los platos al salón y por otro lado entran los platos del salón para que no haya contaminación cruzadas ahí está mi gente cuando nos continuamos por acá ya va agarrando forma ya está agarrando forma listo ahí está nuestra cocina vamos a hacernos una cocina súper moderna con todos los con todos los requerimientos de salubridad y todos esos detalles continuamos continuamos gente continuamos gente ahí vamos cambiando la cara vamos cambiando el rostro de nuestra cocina agitamos viendo ustedes continuamos con esta obra listo ahí está fresquita la mezcla las cosas como deben de ser y acá está de realidad nuestra barrita nuestra barra ya está aterrajeada así que gente ahí vamos ahí vamos con nuestra obra la cocina moderna de la cabañita pirana continuamos con nuestro con nuestro vídeo de aquí en la transformación de la cocina de nuestro guarique todas las herramientas gente si están ya empezaron a enchapar la pared de la cocina de nuestro de nuestro centro de trabajo así que gente ya volveremos con el siguiente paso que seguir trabajando aquí vamos continuando continuando con el vídeo de antes y después de la cocina de nuestro local de nuestro restaurante ya está en un 90% prácticamente como ustedes están observando ya está instalado la grifería acá está la pared también ya está por aquí está también ya esta parte ya terminaron acá está la instalación del gas del gas natural acá está también la otra parte de la cocina donde va a ir el área de frío la cocina del área de frío y acá pues está nuestra barra nuestra barra ya está le falta una parte nada más terminar y obviamente que vamos ahí pues estamos esperando el momento para poder nuevamente seguir en nuestro trabajo como ustedes están observando ya está en un 90% diría yo ya casi falta el piso nada más y ya estamos listos nosotros acá falta falta el piso de la cocina nada más ya está prácticamente todo eso es lo que nos falta culminar y seguimos seguimos ya vamos a ver con la parte final como quedó nuestra cocina para poder trabajar con todas las medidas de seguridad de higiene con toda la calidad que se merece nuestra gente nuestro público que viene acá a nuestras instalaciones bueno gente continuamos 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 enseñándoles la transformación de la cocina del restaurante como ustedes están observando miren miren cómo está cómo quedó ya prácticamente está en los últimos ya falta el 97% está el 97% está ya la cocina pared chape de porcelanato tenemos por acá un piso de mayólica como ustedes están observando así que gente ahí vamos paso a paso un arduo trabajo un sacrificio enorme por acá está la forma como se ha puesto la instalación del gas miren miren todo ordenadito por dentro ahí está mi gente ahí arriba el ducto donde va que se va a lo más alto todavía falta pintar ahí y así vamos a ir dando por terminado vamos a ir dando por terminado la cocina habilitando la cocina para que todo sea la preparación de nuestras nuestra comida peruana nuestra comida purana aquí va a ser nuestro sitio de trabajo así que vamos por buen camino 98% terminándose la obra ahí continuamos continuamos mi gente hermosa de acá de este canal de youtube cocina con floro aquí estamos dándole los toques ya finales ya está casi casi listo gente este es un proceso que toma su tiempo aquí estamos poniéndole pintura epóxica 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 para para la grasa ya gente así que pueden usar también me dice el maestro puede usar óleo mate también muy buena para cocina pero le estamos poniendo una pintura de muy buena calidad para no tener problemas con la grasa gente listo mírenme se nota la grasa gente ya para acá el ducto ya está listo el ducto el ducto estamos felices contentos ya está el ducto miren ustedes ok acá están los maestros en plena chapa ahí están los maestros listo bueno mi gente esta es la parte final de la parte final de nuestro vídeo de cocina con floro un antes y un después de la cocina se ha transformado totalmente un 100% la cocina de nuestro local así que gente acá les muestro esta es la hora de la verdad aquí estamos con todo el esfuerzo con todo el cariño de siempre gente luchen por sus objetivos y así lo lograrán estamos en este camino nosotros después de mucho tiempo hemos querido tener esto así que gente aquí pongo punto final al vídeo de un antes y después de nuestro establecimiento de nuestra cevichería de nuestro lugar donde vienen concurriendo mucha gente de diferentes partes de nuestro país les saluda el tío floro les saluda con el respeto y el cariño de siempre así que gente ahí estamos y estaremos siempre con el esfuerzo que se pone para hacer las cosas bien listo mi gente aquí termino ha sido un ardua labor así que muchísimas gracias esto es cocina con floro no olvide de le like comparte comenté y siempre estaremos nosotros leyendo sus comentarios muchas gracias a suscribirse gente a suscribirse a cocina con floro chau 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 adiós adiós